Hola gente bonita, acá estamos de regreso de vuelta con otro video más Quiero darles de verdad de todo corazón las gracias a todos ustedes, de verdad se los agradezco por estar viendo el canal Los dos canales en la cocina con Flory y Flory sin censura, muchísimas gracias de todo corazón, de verdad a todos Sé que a veces no contesto los comentarios, pero como puedo ahí despacio, poco a poco voy contestándolos En este video gente bonita voy a hablar de la señora Jackie A esta señora le mandaron Le ha mandado cajas de juguetes, le mandaron una inmensa caja Y el día de ayer estaba repartiéndole juguetes a los niños Pero creo que lo que más tristeza a mí me da Y aparte de tristeza, mucho enojo Había un niño que quería específicamente un juguete y ella no se lo quiso dar Ya le puso su corazón triste para siempre al niño No solo esto gente bonita A esta señora le mandaron juguetes inmensamente grandes Muy bonitos juguetes por cierto Todos los mejores juguetes esta mujer se escogió y se los quedó para su hijo De verdad señora que poca madre Y a los niños necesitados de ese jabalí le dio los juguetes más pedorros que iban en esa caja Los juguetes de plástico, los juguetes pequeños Y con todos los juguetes de mejor marca y más grandes Todos se los dejo al hijo Eres tan egoísta señora En serio te pasas Creo que como madre no te gustaría que le hicieran eso que le hiciste al niño Que tanto que te pidió el juguete Y la carita que el niño puso cuando no le quisiste dar ese juguete Yo creo que muchas que vieron ese video se dieron cuenta Y saben de lo que estoy hablando del juguete que el niño quería Es muy pero muy mala onda lo que hizo Y eran tantísimos juguetes De verdad Para que quieres tanto para tu hijo No seas egoísta señora Tu hijo tiene tanto que le han mandado a regalar Por cierto porque no eres capaz De comprarle un juguete con tu propio dinero Por eso es de que exhibes a tu hijo Lo pones para causar lástima por medio de tu hijo Tener vistas y para que a tu hijo le manden cosas Eres verdaderamente una chucha Porque quieres todo para tu hijo Te va a doler el día que alguien le haga desprecios a tu hijo Como le hiciste a ese niño Con el juguete que el quería Y no se lo quisiste dar ¿Por qué no repartir todos esos juguetes? Toda esa caja que llegó para los niños más necesitados Tu hijo ha sido muy bendecido con muchísimas cosas que te han mandado a regalar Porque para eso lo pones Lo pones, lo exhibes para causar lástima Y para eso es que sacas a tu hijo Para que manden cosas Te manden dinero Ahora te pusiste a una venta de comida Por cierto Como para causar lástima O como para que después digas Ah, es que de lo que vendo Compré esta casa No vayas a venir con ese cuentito Porque nadie te lo va a creer De vender tus comiditas Chef No eres chef Eres cocinera Un verdadero chef Dura mucho tiempo estudiando Para graduarse de chef Yo no sé qué clase de chef son ustedes Que también la mujer de Nelson Se cree porque dice que es chef Agarraron un curso de cocina Es diferente a ser chef Los verdaderos chefs saben de cocina Porque han estudiado bastante Y no han estudiado lo que ustedes estudiaron Que fueron unos meses Así es que no se vengan a etiquetar Con que ustedes son chef Porque no lo son Ni tú, ni la Katy La Zumbeta Katy Zumbeta Algo así se llama O Katy me la zumbó Algo así La cosa es de que ustedes Se creen muy chef Y no, no soy chef Vendiendo tu comidita Tus tamalitos de siempre Así como lo hacías En el principio de tu vida Que lo hacías para causar lástima Para que te mandaran cosas Para tu Para ti Para tu familia Para hacer la casa que tienen Ahora ya compraste La casa que tienes Me vas a salir con la casaca Que esa casa la compraste Con tus ventitas Jamás El dinero que se gana En ventas en Guatemala De comiditas Da para comprarse una casa Porque es muy poquita La ganancia que queda Así es que no vayas a salir Con eso Porque de verdad Nadie te lo va a creer Señora Haciendo un videito Que haces al día Señora No te están pagando Bien Con eso No me vas a salir Con que con eso Tienes tanto dinero Para comprarte Ya esa casa Que tienes Para donde te mudaste Porque tampoco es cierto Tienen tantas cosas De verdad Que les han regalado Y con nada Se llenan A ustedes No hay manera de Dios Que nadie Las llene Vean gente Deberían de utilizar Una manera más Mejor para mandar Las cosas Para las personas Necesitadas Como decir Las agencias Que llevan Paqueterías Para Guatemala Y no estar Utilizando los canales De jabalí Porque ellos Se quedan Con las mejores Cosas Ya de verdad No me quieran Llevar la contraria Fíjense toditos Vean los canales Y ustedes van a decir Hola gorda Tiene razón De lo que habla Muchas cosas De lo que dice Ella tiene razón Lo que pasa Es de que Muchos de ustedes Están de verdad Tapados Tienen una venda En el ojo Pero cuando Esa venda Se les caiga Entonces Ahí me van a dar La razón Ustedes Y ya va a ser Demasiado tarde Porque muchísimo Dinero han mandado Ya para esta Este caserío Pueblo chico Infierno grande Aquí en este video También gente bonita Voy a hablar Del hermano De esta señora Y aquí El que tiene sus ojos Como mal Como es que se llama Ese señor Mami Como se llama El hermano De esa señora El tal Freddy Freddy se llama Si El A ese señor También pidió Dinero para que Porque antes Él no pedía remesas Pero se volvió Remesero Gracias a sus Dos hermanos Y a su hermana Porque él antes No tenía eso Ni el nombre Hasta el nombre Le cambió el canal Porque también Porque también Porque también Él se tiró Pero si no Si no es que Si no es que Ella tiene carro Yo no me he dado Cuenta Porque no me ha quedado Mucho tiempo De ver estos videos Pero en realidad Dan penita Y dan vergüenza Toditos En serio Todos son Vividores Ahí está el montón De mujeres Donde andan Haciendo la masa El recado Para hacer los tamales Van a hacer un montón De tamales Porque mataron Un cerdito Pero esto Es a costillas De los suscriptores Porque ellos Saben que Por medio De las remesas Que mandan Se van a agarrar Un poco ellos Y entonces Ahí de esa manera Es que cargan Sus buenas cosas Y sus buenas Comidas Sus buenas fiestas Que se dan a costillas De los suscriptores Todos ustedes Familia Ordóñez Son una partida De remeseros Vividores Ya ninguno De ustedes Trabaja Todos ustedes Nada más Están Esperando Las migajitas De que las personas Se tienten el corazón Y les puedan mandar Y sé que no les gusta Que les diga esto Pero lamentablemente Así es Ustedes viven De la caridad De las personas Ustedes no tienen vida No trabajan Nada más Están puro Pide y pide Pide y pide Pide y pide Y toditos los canales Que siguen resucitando Porque son muchísimos Canales que hay Ahí en ese jabalí Los que están Haciendo su contenidito Pidiendo sus remeses Muchas gracias Gente bonita De todo corazón Y si me da tiempo Grabaré Otro video Si no será hasta mañana Que disfruten los videos Y ya Jackie De verdad Deja tanta chuchada No seas egoísta Hubieras entregado Todito los juguetes A los niños De verdad No hay manera de Dios Que te llenes con nada Eres una egoísta Eso es lo que eres Buenas noches a todos Bendiciones Gente bonita